mami producciones dembow dominicano el alfa el jefe yo tengo los contatos shakichang perdón y no te llamas pamela tú te llamas puta porque se lo da cualquiera ya que el sistema está cargado actualizado y completamente sincronizado es hora de presentar a la princesa del sonido jemaya dame un break que vengo bajando por la 4.6 en el bolso valenciaga yo cargo la 26 todas las luces se le apagan solo cuando ven mi face prende el feeling que estamos en contra de la ley pesan las que aplauden como foca mami yo quisiera que te me senta en la boca se me nota ese culo si que me da nota negociamos yo pongo el billete y tu pones la bellota mami que tiene ese culo que da tanta nota soy adicto a él como un tecato con la roca soy flaco y pequeño pero me gustan grandota soy el venezolano que tiene la pancota muerde pal sapo que se me gota saludo a la gente de los minas que es lo mismo que en la cota mi face le pasa le acabo la leque llego la leque y jay sin nombre sin nombre los dj's que tienen mas nombre dj dj angelo Desde la ciudad de las nieves, Estado Mérida En combinación perfecta con DJ Yaciel Desde Upata, Estado Bolívar Memes, 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 memes Tu página mini tequera Tu página mini tequera Yo soy tóxica, nunca intóxica Peliona nunca tranquila Si tú quieres ser mi papi Tú vas a hacer todo lo que yo diga Yo soy tóxica, nunca intóxica Peliona nunca tranquila Si tú quieres ser mi papi Tú vas a hacer todo lo que yo diga ¿Recuerdas esto? El chua Chua Se malla, se malla, no me va a ibrá Qué te vaqueda loco, bailame en tu voz Pues ya siento, ya siento Yacin. Yacin. Que te va a quedar loco, ya no se en. Mi momma me dijo que me va a dar pao, pao. Poy que por que tengo todos los dedos que mao. Mi momma me dijo que me va a dar pao, pao. Por que por que tengo todos los dedos que mao. Al cesar, a mí, yo noma ya. Poy que por que tengo todos los dedos que mao. C millones de euros El aguacate es una fruta, es potasio, potasio, como potasio, del aguacate, muy bueno, con arroz blanco, como se da eso? ¿Con arroz blanco? Suárez del macizo guayarés, Gemaya, está mezclando, el pavito, de las mezclas, Jaciel, Jaciel Suárez, en conjunto, DJ Angelo. Jemaya. 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 Pérez, el padrino, Andrew Singh, Roy Alexander, y Luis Sánchez. Siempre te recordaré, siempre te recordaré. Nelson, el más creativo. Hijo, hombre, en serio, que se deshaga to' Ya no aguanto más, que se joda to' Cero sentimiento, yo quiero un to' Cero, lloro, culo, la que se fue, se fue' Después no estoy llamando para que yo te de' La mujeres como tu, ya yo me quite' Me alcancé de los malditos celos y de tu mala fe Tienes que entregarlo cada vez que yo lo pida Te lo pongo suavecito' moja' y to' de saliva Quiero que tú veas cuando me le subo' arriba Que termina' con los ojos en blanco y la pierna pa' arriba Llora, llora, ya no eres tú, soy yo que gozo' ahora Llora, llora, ya no eres tú, soy yo que gozo' ahora Conquistando con buenas mezclas Buenas mezclas DJ Angelo Angelo Maya Mezclando en conjunto con El Pavito De las mezclas De las mezclas DJ Yaciel Yaciel De Maya Producción es igual Como te mato en la silla eléctrica y con la guillotina Todo lo que me tiran el cerebro le patina Ustedes fundían de Biela y de Catalina Me quieren llegar y se le acabó la gasolina Plócalo, bátalo, no le pares, dele El banco popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el chirro que te gusta Yo sueno en el mundo entero y eso te duele Pa' llegar de mí no hay manera No hay ascensor y quitamos la escalera Cambio de planes, subo hacia la acera Cuando este loco sale en la calle certera Bájalo, pátalo, 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 nos fuimos de volar Si yo fuera cubano, me voy a hacerle que volar En Miami, rodando en un Maybach Ando con la tiki-tiki-taka-taka-taka Yo tengo los contactos, Shaky Chan Yo tengo los contactos, Shaky Chan El F me llamo y 2 millones me llegan Yo tengo los contactos, Shaky Chan Yo tengo los contactos, Shaky Chan El F me llamo y 2 millones me llegan Shaky Chan Shaky Chan En sesión El dúo perfecto DJ Yaciel El DJ más joven de un pata Oro, plata, de mina, emprende, efectivo, transferencia Dólares, euros, pesos, colombianos Pasamos fuera por el salgo, abrimos huequitos con remachadoras Le pintamos la uña a los perritos Damos una guía gratis, comemos, nos pagamos Hacemos todo menos mercado León Calderón León Calderón Compro oro, dólares, plata Yo estoy en Venezuela, es cosa barata Compro oro, dólares, plata Yo estoy en Venezuela, es cosa barata Oro, 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 oro Yo estoy en Venezuela Tú está mezclando DJ Angelo Maya ¿Sabe qué lo quiere? L.A.J. Leo Calderón La princesa del sueño J. Maya Angelo Maya J. Maya J. Maya Yo soy patrón de patrones, el que da la para, el dinero está lloviendo, recógenlo con pala, que llueva, que llueva, la virgen de la cueva, trae las menores que le vamos a dar una pela, estoy desacato con los bolsillos tepe tepe, las mujeres cuando me ven quieren más arete, ete, ete, comete ete, no te quilles porque te pases como un cohete, tiene el corazón más negro que un galón de soya, todos se meten humildes cuando están en olla, la parra de la parra, el que lo agarre y lo desgolla, no lo que me tiran fue que lo deje en la bollapa, el doble de todo lo que tú quieras, tú debes tu casa a la guagua, hasta la nevera, eso que yo dije no fue por un solo rapero, por los siglos de los siglos en hoy el movimiento entero. Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón Donde quiera que yo llego, los tigueres me bocean El DJ más cotizado de Tu pata, tu pata, tu pata DJ Yaciel En combinación perfecta con DJ Angelo DJ Angelo Maya Y la mujer en la discoteca mueve la nalga Esa es la difícil pero yo siempre le gano Tú vas o tú vienes y ella siempre me dice vamos Saben que somos nosotros a la que salgamos El que se metamos nos pote el palo, lo tumbamos La que quiera aprender que me haga señales de humo Yo con estos palomas no me uno Si quiero hacer un coro todos los cueros los reúno En la selva de cemento todas esas gentes son de uno Estucionando en todos los barrios, la favela y las comunas Llego solo pero mínimo me voy con una Este tigueraje lo tengo desde la cuna Ustedes tienen que usar cara como José Luis el Puma La papá, en el vuelo directo pa' allá La papá, en el vuelo directo pa' allá Para Singapur, para Singapur. Vamos para Singapur, ven mami chula que te guarde un tour. El tanque siempre yo lo tengo full, 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 vámonos pa'l tour. Vamos para Singapore, yo con 7 amengas con mi tiner para la pool, tienen tetas hechas manicure, pedicure, me piden leche y no quieren yogur. Quieren rumen, quieren juzgar, hay que darle, sigan chafiando a nivel internacional. Que traiga la pastilla, que yo tengo la Mari. Yaciel Párenme la, párenme la, párenme la, párenme la, párenme la. Un salón bruto que tienen el cerebro con los pláticos, tienen que quitarse todo que llegó el maniático. A donde llego las mujeres me lo dan, los bolsillos tepe-tepe en la costura de apeldan. Saca los motores que el toque de queda lo quitan. Hasta los policías se quitan, mírame de arriba a abajo manin que tu eres mi fan. Los diamantes de las cubanos, decien se ganen, el único dominicano que cobra 100.000 y cambio a las mujeres como la gomita del richard mill. De vida Jukitari, 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 de vida Jukitari. de esta patilla, que yo tengo la Mari. Máname la pinta. Producciones marinas. Déjalo pisao. 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 Y después le mando un Uber. Si tú lo encuentras búscame en YouTube. ¿Qué supensabas que yo me iba a quedar ratafado? Ogando con el jefe respeta mi day. Yo puedo ver que yo quiero una jibueta y un polare. Quiero un guadamata que me enrola la Maris. Ay si es, po 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 po, pero los diamantes los tiene más blanquito, pues tú hablas conmigo, tú no hay un arrequisito. Soy un delincuente pero pinto riquito, me va a matar con la de mito. Tú te quitas o dime si te quito, nosotros pusimos de modo los muñequitos. Tú te quitas o dime si te quito, nosotros pusimos de modo los muñequitos. Bebida hooky party, bebida hooky party, que traiga la pastilla que yo tengo la mari. Poneme la, poneme la, poneme la, poneme la, poneme la, poneme la. Ustedes están como el cuadro de la Monalisa, pa' donde quiera que me muevo me están mirando. Son Travolta, el animal, Shagel, en esta vuelta ando con haraca y la pepa, son diamante envuelta en un papel de 24 kilates. Estamos entrando en el trance, algo elegante, me siento gigante, veo mutante. Me siento perdido, me siento confundido, con nosotros venía, cayendo al vacío. Centro de copiado, Dominic, Memes, tu página mini tequera. De Dubai para Budap y bajamos en un llame. DJ Angelo. DJ Angelo Maya. DJ Yaciel. A mí me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da. La mamá de 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 la Con la boca ella me lleva pa' tu bain bain Chigri bain bain, chigri bain 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 Con la boca ella me lleva pa' tu bain bain Daré al teteo y chúpame la tetera Cuando ella lo mueve, toda la vaina se me altera La grasa el piquete pasao de lo que era Tento a potorra me la llevo pa' mi chera Es que me gusta todo, subiendo a la chapa, mami, tato El porito contigo a mí me ha costado La mujer de mi vida, la que yo he mamado Tú eres la mujer que mama más Nunca me ha pegado los dientes Santo niño Neneto Yemaya La princesa del centro DJ Yaciel Angelo No crean que es un sueño O una película Esto es la realidad Producciones One